¡Luchador! Y por esto viene uno, nada más por el cariño y el aplauso del público Y que el público se vaya contento para su casa y se eche una buena cenita ahí Y bien lo está diciendo Mocho, llegando como luchador sorpresa La explosión de la gente Pero también parece que a los compañeros no les cayó nada bien Que llegara el Mocho Cota, inmediatamente se hicieron abalanzar Apá, claro que no, no son ningún improvisado Claro que les tiemblan las piernas al oír a cuál es el luchador sorpresa Pero mijo, como dice el dicho Todos venimos a entregar lo que tenemos, lo que aprendemos Entonces pues, si yo fue lo que aprendí Lo siento si ustedes no tuvieron los maestros que yo tuve Pero siempre el poder del norte sale a entregarlo todo Por eso es el disgusto de los compañeros Exactamente, Mocho, cosas importantes las que se han podido realizar Y mucha polémica despertó por ahí la cuestión de los campeonatos ¿Qué puede comentar Mocho Cota, ayuno al respecto? No tengo nada que comentar, ya habrá el tiempo de hacer un video No lo tomo mucho en cuenta, puesto que pues Viene de gente muy problemática De gente que ya tiene esa mala fama De malos promotores Malos en todo, malos en la paga Malos en hacer negocios Malos para cumplir No puedo decir más, habrá su tiempo Para yo poder hacer un video Y decirle lo que son Pero pues, lo tomamos de quien viene Nada más así, los campeones seguimos siendo nosotros Que no hayan tenido de dónde O cómo Quitarnos o desprendernos de los campeonatos Pues no es problema de nosotros Los campeones seguimos siendo nosotros El poder del norte ¡Sin nombres! Exactamente, Mocho, por último Agradeciéndote muchísimo el tiempo Pues por ahí Lucha Libre Triple A Ha presentado elementos que ya en su momento Han hecho historia con la caravana estelar ¿Le gustaría a Mocho Cota Junior llegar? ¿Por qué no? Estamos abiertos Como siempre lo he dicho Yo jamás me salí Este, dando malos pasos De Triple A Simplemente fueron Este, buscar nuevos horizontes Buscar nuevos aires Nuevas oportunidades Pero siempre hemos estado bien En todas partes Nunca hemos estado mal Siempre hemos tenido las puertas de verte Si nos invitan Pues claro que sí ¿Cómo no? ¿Cómo despreciar una oportunidad tan grande Como es estar en esos eventos tan grandes? Señor, como siempre Agradecerle muchísimo Su tiempo y sus palabras Gracias, salud El grupo del norte Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud Gracias, salud